muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver vamos a seguir la línea de ver lo nuevo de rambleverse como comenté en los vídeos anteriores en el que puse la victoria de duos hoy vamos a ver el pase de temporada que por fin se estrena hoy se lanzará hoy van a sacar un lanzamiento especial un trailer directamente en su propio canal especial que lo que vamos a ver ahora mismo reaccionando vale y no sólo vamos a reaccionar al battle pass vamos a verlo en el juego y probablemente vamos a compararlo vamos a ver el precio vamos a ver qué es lo que trae vamos a ver qué es lo que ofrece y vamos a ver muchas cositas más así que bueno si queréis estar al tanto de todas las noticias de rambleverse yo la voy a traer por el canal porque la verdad que es un juego que me parece bastante interesante y bastante entretenido para jugarlo con colegas es totalmente gratis está en la epigestores está en play está en esbo lo malo es que no tiene platino no tiene no tiene creo que no tendría 1000g pero bueno vamos a vamos a echar un vistacillo a ver qué trae el a ver qué trae el el pase de temporada vamos a ver los nuevos modos porque también traerán nuevos modos y los raros que no hayan hecho ningún teaser ni nada para presentar para presentar las cositas que se vienen ahora vamos a callarnos un mes vale todo esto ya creo que está la temporada en la en la en la grab your gear vale y tenemos el pase ese sí es guapísimo tío esa skin esa skin vestido de extraterrestre es muy guapo parece que hay nuevos movimientos vale hay nuevas cartas de presentación es perfecto que eso no lo había antes quiero recordar jugaría que antes no lo había eso es muy guapo para que customiza tu imagen perfecto no sé si hay nuevas zonas a ver si meten también el modo tríos tío vale a bailar y eso es todo pues vamos a ver ahora qué es lo que trae el pase de temporada directamente y cuánto vale y demás perfecto pues ya estamos aquí ya estamos en un jueguecillo que ha costado entrar a los servidores le han costado un poquito de trabajo pero hemos entrado vamos a ver vale la skin gratis este equipo perfecto este gratis también si se sabía que ya el luchador iba hasta dentro yo sí lo sabía vale aquí tenemos las cartas que esto me mola mucho tío que tengamos un sistema de cartas tipo apex que son muy guapo que le hayan metido gratis vamos a ver qué precio vale 10.000 que son perdón mil que son básicamente 82 días tres meses de una temporada me parece mucho tiempo serían mil mil 100 serían 10 eurillos vale vamos a ver si trae vamos a ver qué trae potencial de atracción dentro de los próximos 15 minutos de juego tienes el doble de fama perfecto vale pues regalan 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 coin de brawl vamos a ver 100 bien 100 100 100 100 300 300 400 500 600 700 800 900 mil 1100 vale es decir una vez que hayas comprado el primero una vez que hayas comprado el primero tiene todos los pases de batalla garantizado vale así que eso es muy muy bueno y me gusta que eso sea así me gusta que eso sea así y ahora vamos a vamos a ver los todas las cositas que traen interesantes vale un gorro de pescador más cositas por aquí dinerito diferentes diferentes poses dentro de las cartas básicamente va todo enfocado a personalizaciones y tal vale el chef matón un equipamiento completo que bueno este plan llorar cuando cuando los mates alguien vale potenciador de atracción perfecto potenciadores potenciadores skin diferentes está enfocado todo en la en el gladiador vale un bigotazo que flipa esto ya es muy guapo este ya guapo vamos a ir avanzando vale este el artificiero te regalan tres skin completa por lo menos vale perfecto vale perfecto pantalones otra skin atracciones para para subir la fama perfecto pantalones este este pack o este equipo completo es muy muy guapo me encanta me gusta muchísimo este plan para cuando vayas a perder y no me bueno me bate por dios y le revientas tú claro vale perfecto vale aquí tenemos bien tenemos eso el equipo por separar en el caso de que no llegara de manera completa pues te van dando cositas por separados y la escafandra decir accesorios separados para que te lo puedas equipar y tenemos aquí rockero punk rockero punk en la cresta más poses dentro de las cartas vale y tiene 100 niveles el nivel top es la la máscara de squat y el kit completo de pollo el kit completo de pollo para mí no me gusta yo hubiera puesto el de yo hubiera puesto el del laboratorio la verdad yo hubiera puesto del laboratorio como el legendario total pero bueno a mí este me mola más aunque me gusta el amarillo realmente pero bueno está guapo gente así que nada este es el pase de batalla yo me lo voy a comprar yo lo voy a llevar al nivel 100 y voy a intentar subirlo bastante quizás más adelante haga algunos directillos algunos directillos pues jugando al ramble verse con gente y liando la parda pero pero mientras tanto esto es lo que hay vamos a estar al tanto de todas las noticias vamos a estar informando así que si queréis estar al tanto de todas las noticias podéis seguir al canal estar al tanto compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y darle a like que también ayuda así que espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y por cierto cuando consiga la king traeré una win sí o sí ahora sí nos vemos los próximos vídeos adiós adiós